Este tema lleva por nombre Detrás de Ti, para todos ustedes. ¡Voy detrás de Ti, con un vero infeliz! ¡Voy detrás de Ti, con un sombradín! ¡Ya no quiero andar detrás de Ti! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie fue! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie andará! ¡Ya no quiero andar detrás de Ti! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie y con un jugo a nadie andará! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie y con un jugo a nadie andará! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie y con un jugo a nadie y con un jugo a nadie y con un jugo a nadie andará! ¡Voy detrás de Ti! ¡Voy detrás de Ti, con un jugo a nadie y 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 con un jugo a No, no, no ¿Quién es? ¡Cristian! ¡Sí, señor! Hola, buenas noches. Mi nombre es...